Caballeros, tienen que escucharme de la manera que estoy hablando. Oye, ya. Wow. Mira. Yo, este que está aquí, ni voy a ir para un hospital para que me inoculen VIH como le inocularon al doctor. No existe eso. De la única manera que yo, Mike Castillo Pérez, va a salir de aquí es que el Denny se pare en esa puerta y nos avise que ya está de libertad. Ni voy a tomar el agua, ni voy a comer comida y yo sí voy hasta atrás. Tú lo sabes. Tú sabes que yo sí voy a ir hasta atrás. Ahora mismo yo no creo que pueda haciendo arte, dejar de hacer el artismo. Un mismo tampoco puede dejar de hacer el artismo sin hacer arte, ¿entiendes? Entonces, como que a mí me han complementado las dos cosas. ¿Sabes? Y eso hay que saber llevar el oro de él. ¿Sabes? El rap se viene de más o menos año 90 que empecé a escuchar la música. La música de general y cosí. Y es como que era un género ahí que me llamaba mucho la atención, ¿sabes? Por las palabras. Fue pasando el tiempo y decidí como que dedicarle un espacio a raza, ¿sabes? Como hobby. Y empecé a cantar en las peñas. Empecé poco a poco a hacer composiciones. Y descubrí que tenía como que algo así de educación para hacer eso, ¿entiendes? Y entonces decidí dedicarme a eso. Cosa que me trajo problemas a esos inicios. ¿Por qué? Imagínate tú que en el año 99 yo hago una canción contestataria y esa canción contestataria me costó. Me costó porque decían los vecinos muy, muy, muy comunistas en aquel tiempo y socialistas decían los vecinos que yo tenía raíces de contrarrevolucionarios. ¿Entiendes? Paralelo a eso no hacía nada. Paralelo a eso lo que hacía era perder el tiempo porque no tenía tiempo, ¿entiendes? Paralelo a eso yo andaba yo era pendenciero yo era una persona pendenciero tal vez quizás no tuve la influencia de un familiar ¿sabes? En este caso mi mamá y mi papá tampoco mi papá estaba preso lo que mandaba en carta. Entonces paralelo a eso yo andaba yo era un bandolero, bro yo andaba por la calle así perdiendo el tiempo, ¿sabes? Estudio no me gustaba la escuela no encontré en la escuela las cosas necesarias de hecho la escuela la dejé en cuarto grado ya cuando tenía 15 años que estaba en cuarto grado dije, no, ¿qué escuela? En el 2003 fue cuando yo realmente le dediqué un espacio real un espacio real al rap empecé a pagar mis primeras producciones participé en un premio en la Casa de la Cultura de la Dona Vieja cogí disculpen cogí el gran premio y entonces me di cuenta de eso y empecé a dedicarle eso ya ahí sí empecé a trabajar empecé a trabajar en una construcción de ayudantes y en esa construcción cobraba semanal como 100 pesos ¿ves? y ahí con esos 100 pesos que yo cobraba la semana a la vez ni comía ¿sabes? ni comía porque ya vivía solo yo vivía solo en una vivienda donde no había nada donde dormía en el piso ¿sabes? y ya un joven de 16 años viviendo solo que tú puedes imaginarte ¿sabes? y a veces ni comía de hecho casi nunca comía si no era por un vecino o por una vecina o por amigos así más cercanos ¿sabes? era que me alimentaba pero no porque el dinero lo cogía para hacer música o sea a raíz del 349 yo doy un concierto en la Marillera condenando el 349 ahí conozco a Luis conozco ya conocí a Mauri conocí a unas cuantas personas pero terminando de dar el concierto canté las canciones que yo siempre he cantado canciones protestas contestatarias pero me di cuenta que que no eran las canciones sino el momento en que estaba cantando las canciones para ese momento el enlaón más débil era yo el rey me encogía a un concierto está bien separa todo el mundo y me metió preso un año y seis meses exactamente ya cuando salí salgo ya con salgo más reverde todavía hermano porque mientras yo estuve preso a mí cada quince días iba a entrevistarme en la seguridad del Estado a dame instrucciones mira tienes que hacerle esto ahora con tu salga tienes que nosotros te vamos a ayudar te vamos a poner en la agencia cubana errada cosas que te prometen me entiendes que la gente son capaces de creer me entiendes pero yo sé que no es así porque yo tenía una idea y así me hicieron varias propuestas varias proposiciones y yo no acepté ninguna y ahora estoy en este punto ya hay otra parte del Movimiento San Isidro ¿entiendes? porque a medida que a mí yo voy preso la campaña se intensifica y los que quedaron acá afuera los coordinadores empiezan a viajar el mundo exponiendo lo que había pasado había un artista preso ¿sabes? y como usted puede saber el Movimiento San Isidro es un movimiento de arte ¿entiendes? y me metieron preso a mí que da cuenta y eso fue lo que pasó yo lo que quiero es la libertad yo lo que quiero es que el régimen se vaya que exista otro partido que existan otras personas porque aunque tú no lo creas tú necesitas ser representado políticamente tú tienes que tener unidad política no sé si tú quieres pertenecer al partido radical yo ni derecha ni izquierda yo soy del centro ¿sabes? a mí la derecha no me interesa ni la izquierda me interesa ni me interesa Trump ni me interesa Biden ni me interesa Raúl ni me interesa eso a mí no me importa ¿entiendes? a mí lo que me importa son las libertades que pueda tener yo como ser humano que las pueda tener todo el mundo eso es lo básico ¿entiendes? lo básico que merece una persona para decir yo soy libre que esté el gobierno que esté esté el régimen que esté yo nací reverde yo voy a criticar al que no sea transparente yo voy a denunciar al que no sea transparente yo voy a hacer todo eso ¿entiendes? siempre voy a hacer todo eso mañana yo puedo vivir en Francia y alguien algún dirigente comité un error y también lo voy a criticar donde esté ¿sabes? no se trata de un porque yo no tengo ideología política ninguna a mí la política no me importa para mí la política es un asco ¿entiendes? no me considero un político pero hablo de política porque la política nos afecta ¿entiendes? ¿quién lo mandó a usted pasar sin pedir permiso? un pasillo ¿eh? un pasillo esto no es un pasillo esto es una casa eso es uno no esto es una casa yo le pido ahora que se retire de la puerta para afuera y tiene que contar con mi permiso si yo decido si usted pasa o no a mi casa por favor ¿se puede retirar un político para afuera? se puede retirar el régimen tiene los recursos pero no tiene no tiene el órgano reproductor para ayudar a la gente humilde no lo tiene no tiene órgano reproductor de hecho el régimen nada más piensa en ello ¿entiendes? entonces esas son las cosas que uno a veces que es lo que quiere uno cambiar que la gente tenga alguna oportunidad que el que quiera tocar piano pueda tocar piano ¿entiendes? que no tenga que ir a una escuela donde 200 gente nada más tenga que ser el hijo de no sé qué dirigente no es posible el arte es independiente el arte no tiene que estar vinculado a ninguna rama del régimen si el régimen quiere tener sus artistas bueno que los tenga si quiere ayudar a sus artistas que los ayude ¿me entiendes? pero el régimen tiene que tener en su conciencia que hay artistas y artistas hay artistas que son independientes y hay artistas que son gubernamentales bueno deja que los independientes valoricen su arte bro no los interrumpa más y es lo que ha hecho el régimen todo este tiempo mira lo que le está pasando al Dennis ya me pasó a mí le pasó a Luis Manuel en su momento y si no ponemos un par le va a seguir pasando mira a todo el mundo y yo pienso que cuando tú vas a una huelga tú decides hacer una huelga de hambre y de sed como lo que estaba haciendo yo y mi hermano cuando tú decides hacer una huelga bro tú tienes que estar consciente primeramente que eso te va a hacer daño en el segundo lugar que te puedes morir o sea eso es fundamental saber que te vas a morir pero lo que te hace a ti soportar una huelga de hambre o soportar cualquier tortura es la idea la idea que tú tengas lo que tú estés buscando gracias a Dios logramos más no logramos el objetivo principal que es la libertad y no vamos a parar hermano pero logramos más que eso logramos despertarle hermano a miles de cubanos que de hecho siempre estuvieron despiertos pero logramos incentivarlo logramos hablar logramos que la gente se manifestara realmente logramos que el mundo viera que realmente Cuba es una dictadura eso lo logramos nosotros por eso lo logramos las 15 personas que habíamos ahí desgraciadamente de esos 15 los que realmente debían hablar no fueron a la reunión del 26 de noviembre y el régimen nuevamente se salió con la suya ¿me entiendes? yo pienso que esa reunión fue espectacular porque cada persona tocó los puntos que le afectaban a ellos como individuos como artista como intelectual como lo que fuera ¿me entiendes? pero el individuo el objetivo esencial de esa que incendió esa chispa fue la libertad de Denis Denis Solisar entonces de algún modo de algún modo no se tocó no se tocaron cosas puntuales en esa reunión que pienso que eran valorables de tocarla ¿sabes? más allá de querer nosotros ser un líder de querer representar algo más allá de eso la huelga de hambre por lo que casi uno pierde la vida vino a probar por algo y ese algo no lleva a diálogo hermano si tú quieres algo por lo que hay personas que todavía estaban plantadas porque Luis Manuel estaba plantado y yo estaba plantado ¿sabes? todavía no estábamos moviendo ¿entiendes? entonces es como que pudieron olvidar que eso no llevaba a diálogo quizás es porque muchos no conocían del movimiento San Isidro a Denis Solis pero no eso ahí no llevaba diálogo absoluto ninguno eso lo que llevaba era nosotros vamos a dialogar cuando usted suelte a Denis Solis hermano viste así de simple y hubiera sido fácil y todo el mundo hubiera estado contento Otro dictado castrista comunista antacuanista elitista como los fascistas y super extremistas una búa esclavizada mi bandera enaquenada una lágrima para el dolor y una nación callada una esposa que reclama la liberación de un hombre que como José Daniel Ferrer pelea y no se esconde un poeta que reclama pa' lo oído del que escucha que se hieran como buen cubano pa' seguir la lucha una fuerza una moral un principio y un final un talento que brindar y una hija que criar un amor para defender mi bandera con mucho orgullo un barrio que me vio nacer y así desarrollarme y un corazón valiente con orgullo pa' explicarte los principios no nada más o menos algo así entiende si porque si me pongo no paro no paro nunca entiende